Número LPI 3001062-001-2021 Convocada para la renovación y expansión del sistema de transporte individual en bicicleta pública Ecovici de la Ciudad de México Con el objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaración de Bases a la que se refiere el numeral 4.1 de las bases de la licitación A fin de aclarar las dudas relacionadas con el contenido de las mismas Por parte de la Secretaría de Movilidad nos encontramos presentes Catia Ivón Hernández Aguilar, Coordinadora de Recursos Materiales, Abastecimientos y Servicios El Salaura Maldonado Venega, Subdirectora de Compras y Control de Materiales Por parte del área requiriente, la licenciada María Fernanda Rivera Flores, Directora General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable Acompañada de la licenciada Diana Rocío Vaquera López Por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, la licenciada Susana Garduño Campos Y por parte del órgano interno de control, su titular el licenciado Sergio Renato Aguirre Cisneros Se hace constar que para este procedimiento de licitación pública internacional Adquirieron bases las personas morales Moviliario Innovación y Diseño SADCB, BKT Pública SADCB, 5M2 SADCB, Cali Mayor y Asociados SC Publispacios Sociales SADCB, 5M2 Andenes SAPI DCB, Outdoor México Servicios Publicitarios SRL DCB M1 Transportes Sustentable, LTDA, PW Servicios Empresariales de Mantenimiento SA, City Bike Global, LIF Medios de Publicidad SADCB, INVM SADCB, M8 Transportes Sostenibles SDRL DCB y Cisco Systems de México SDRL DCB De los cuales se encuentran presentes por parte de Mobiliario Innovación y Diseño SADCB, Dante César Vega Buen día Por parte de BKT Pública SADCB, Mariana Santiago Gracias BKT Bici Pública BKT Bici Pública Por parte de 5M2 SADCB, Diego Sánchez Gracias Por parte de 5M2 Andenes SAPI DCB, Cristian Cristian, ¿qué perdón? Arriaga, gracias Por parte de Outdoor México Servicios Publicitarios SRL DCB, Andrés Omaña Gracias Por parte de M1 Transportes Sustentableis, LTDA, Benjamín Muñoz Gracias Por parte de PW Servicios Empresariales de Mantenimiento SADCB, Alberto Arteaga Gracias Por parte de Medios de Publicidad SADCB, Carolina Ramírez Vega Gracias Por parte de M8 Transportes Sostenibles SDRL DCB, María Rebeca Díaz Gracias Y son todos Se hace de su conocimiento que previo a la realización de este evento Se verificó que ninguno de los licitantes se encuentre sancionado Ni inhabilitado por la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México Ni por la Secretaría de la Función Pública o en incumplimiento contractual Por lo que al acta que se levante del presente evento Se adjuntará el listado de proveedores sancionados, multados e inhabilitados Por dichos órganos de control Con fecha 13 de octubre de 2021 A continuación voy a dar lectura a las precisiones que realiza la convocante a las bases de licitación Primera, se modifica el glosario de términos de las bases de la licitación para quedar de la siguiente manera Glosario de términos Para los fines de las presentes bases En lo sucesivo se denominará La convocante a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México Licitante, persona física o moral, nacional o extranjero Que participe con una propuesta cierta en cualquier procedimiento de licitación pública O invitación de atringir a cuando menos tres proveedores En el marco de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal El proveedor Persona física o moral, nacional o extranjera Que celebre contratos con carácter de vendedor de muebles, arrendador o prestador de servicios Con las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías De la Administración Pública de la Ciudad de México Ley La Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal Reglamento, reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal Circular, circular 1-2019 Normatividad en materia de administración de recursos Modificada el 4 de septiembre de 2019 Contrato, acuerdo de dos o más voluntades Que se expresa de manera formal y que tiene por objeto transmitir la propiedad El uso o goce temporal de bienes muebles o la prestación de servicios A las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías De la Administración Pública de la Ciudad de México Por parte de los proveedores Creando derechos y obligaciones para ambas partes Y que se deriva de alguno de los procedimientos de contratación Que regula la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal Y su reglamento La Secretaría Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México Dirección Ejecutiva La Dirección Ejecutiva de Regulación de Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable Dirección General de Seguridad Vial La Dirección General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable Subdirección La Subdirección de Sistemas Ciclistas De la Dirección General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable De la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México Proveedores salarialmente responsables Los proveedores que cuenten con dicho estatus En la constancia del padrón de proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México Consorcio Significa el conjunto de personas físicas o morales nacionales y o extranjeras Que conforme a estas bases participen en el presente concurso Y que presenten una propuesta conjunta como un solo licitante Quienes deberán obligarse a designar a un representante común Para participar en esta licitación Constancia de registro en el padrón de proveedores Significa la constancia emitida por la Secretaría Que comprueba el registro o actualización al padrón de proveedores La cual podrá incluir la calidad de prestador salarialmente responsable Los requisitos para la obtención de dicha constancia Pueden ser consultados en el siguiente sitio Tianguidigital.cdmx.gob.mx Diagonal proveedores Convenio consorsorial Significa el acuerdo de voluntad celebrado entre las personas físicas o morales Que conformen un consorcio para presentar una propuesta conjunta Obligados solidarios Significa los miembros del consorcio del licitante ganador o el licitante adjudicado según corresponda Padrón de proveedores Significa el padrón de proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México Integrado actualmente por la Secretaría Que contiene el listado de proveedores autorizados para participar en los procedimientos de licitación pública Invitación restringida a cuando menos tres proveedores Y por adjudicación con las dependencias Organos desconcentrados Alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México Que deberán contar Para la adquisición de bienes, arrendamientos y servicios Los requisitos para la inscripción a dicho padrón Pueden ser consultados en el sitio Tianguidigital.cdmx.gob.mx Propuesta Significa la oferta presentada por un licitante dentro de la licitación Y que estará compuesta por la propuesta técnica, económica, documentación legal y administrativa Incluyendo la garantía de seriedad de la propuesta en términos de las bases del procedimiento Propuesta conjunta Significa la propuesta presentada por un consorcio como un solo licitante Contrato multianual Instrumento jurídico a través del cual se establecen compromisos presupuestales Que cuenten con previa autorización por escrito de la Secretaría Para exceder el periodo anual del presupuesto Recibo de la compra de bases Se entiende como recibo al documento emitido por la convocante En la cual se hace constar que se recibió por parte de la persona física o moral El comprobante de depósito bancario o de transferencia O de transferencia de pago interbancario emitido dentro del periodo señalado en la convocatoria Es decir, los días 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27 y 28 de septiembre de 2021 En un horario de 9 a 18 horas Servicio de vengado Para el ejercicio 2021 se entenderá por la realización de actividades solicitadas por el área requiriente Previstas en la fase de trabajos previos Las cuales deberán ser aceptadas y validadas a satisfacción del área requiriente También se entenderá por servicio de vengado La instalación y puesta en marcha de cicloestaciones Así como todas aquellas actividades relativas a la renovación y expansión Del sistema de transporte individual en bicicleta pública En términos del anexo técnico Las cuales deberán ser aceptadas y validadas a satisfacción por el área requiriente También se entenderá por servicio de vengado Una vez concluida la instalación y puesta en marcha de las cicloestaciones Aceptadas y validadas por el área requiriente Concluidas las etapas de renovación y expansión Se entenderá por servicio de vengado Todas las actividades relativas a la prestación del servicio de operación Del sistema de transporte individual en bicicletas públicas eco-bici En términos del anexo técnico Las cuales deberán ser aceptadas y validadas a satisfacción por el área requiriente Evidencias testigos o entregables Se entiende como evidencias testigos o entregables A los reportes del servicio, reportes del sistema, reportes fotográficos Que son requeridos de manera enunciativa en el anexo técnico de las bases de licitación Segunda precisión Se modifica el numeral 4.2.1 de las bases de licitación Para quedar de la siguiente manera 4.2.1 instrucciones para elaborar la propuesta Dirigida a Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México E identificada con el número y nombre de esta licitación pública internacional Tercera, se modifica el numeral 5.1.5.1.1 de las bases para quedar de la siguiente manera Requisitos legales, administrativos, técnicos y económicos que deben cumplir los licitantes 5.1.1.1 de las bases de licitación pública internacional Contenido del sobre 5.1.1 de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México En la parte final se modifica para que la propuesta sea dirigida a la convocante Con atención a la Dirección General de Administración y Finanzas El numeral 5.1.1 documentación legal se modifica para quedar de la siguiente manera Se deberá entregar por parte de las personas físicas, nacionales o extranjeros Personas morales, nacionales o extranjeros Y en caso de consorcios, será obligatorio que todos los miembros entreguen la siguiente documentación Y a continuación se describen todos los documentos que vienen originalmente en las bases de licitación Incorporando un último párrafo de las personas físicas Señalando en caso de consorcios, la documentación prevista en este numeral Se deberá presentar por cada miembro del consorcio Se señalan también los requisitos para los participantes como personas morales extranjeros Adicionando un último párrafo en el que se indica En el caso de consorcios, la documentación prevista en este numeral Se deberá presentar por cada miembro del consorcio Para el rubro de participantes, personas físicas, nacionales Se señalan todos los requisitos que ya venían originalmente previstos en las bases Y se incorpora el último párrafo que dice En caso de consorcios, la documentación prevista en este numeral Se deberá presentar por cada miembro del consorcio Se señalan los requisitos para los participantes, personas físicas extranjeras Que son los mismos que venían originalmente en las bases Adicionando el último párrafo que dice En caso de consorcios, la documentación prevista en este numeral Se deberá presentar por cada miembro del consorcio Asimismo, se adiciona el apartado de participantes consorcio Documentación adicional que deberán entregar los licitantes Que se encuentren representados por consorcio Para el caso de propuestas conjuntas, bastará con que uno de los miembros del consorcio Adquiera las bases de licitación para que el consorcio pueda participar Podrán participar en la licitación pública internacional Por dos o más de las empresas conformadas en consorcio Sin necesidad de constituir una nueva sociedad en caso de resultar adjudicado Descripción de cada uno de los miembros del consorcio según corresponda Se deberá incluir una descripción en un escrito con formato libre De la función y las responsabilidades de cada uno de los miembros Incluyendo la identificación del o de los miembros que serán responsables Por cada uno de los servicios Así como la identificación del representante común Además de los documentos y requisitos indicados en las bases de licitación El consorcio entregará en el sobre único que contenga las propuestas El convenio celebrado entre las empresas participantes del consorcio Debidamente notariado Deberán celebrar entre todas las personas que integran el consorcio Un convenio en los términos de la legislación aplicable En el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes Uno, nombre y domicilio y registro federal de contribuyentes De las personas integrantes del consorcio Identificando en su caso los datos de los documentos formalizados Antecedatario público Con los que se acredita la existencia legal de las personas morales Y de haberlas, sus reformas y modificaciones Dos, nombre y domicilio de los representantes legales De cada una de las personas que conforman el consorcio Identificando en su caso los datos de las escrituras públicas Con las que acreditan las facultades de representación Tres, la designación de un representante legal común Otorgándole poder amplio y suficiente Para atender todo lo relacionado con la propuesta En el procedimiento de licitación Mismo que firmará la propuesta Y en caso de resultar adjudicado Será quien se obliga a firmar el contrato derivado Del presente procedimiento Cuatro, la descripción de las partes objeto del contrato Que corresponderá cumplir a cada persona Así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones Cinco, la participación económica de cada uno de los miembros del consorcio En la estructura contractual del consorcio Seis, las obligaciones que cumplirá cada uno de los miembros del consorcio Para la realización del servicio Objeto de la presente licitación Siete, estipulación expresa de cada uno de los firmantes integrantes del consorcio Que quedará obligado en forma conjunta y solidaria Con los demás integrantes Para comprometerse por cualquier responsabilidad Derivado del contrato que se firme Ocho, vigencia del convenio El presente convenio estará vigente desde el momento de su firma Y terminará su vigencia en caso de que ocurra cualquiera de los supuestos siguientes La licitación sea cancelada de forma definitiva Sea desechada la propuesta que el consorcio hubiera presentado para participar en la licitación O que el consorcio no haya sido declarado licitante ganador Nueve, sesión de derechos Ninguna de las partes del convenio Podrá ceder, grabar o de cualquier forma Comprometer o transmitir a terceros total o parcialmente Los derechos u obligaciones que les corresponden derivados del contrato Que en su caso se adjudique Diez, jurisdicción y legislación aplicable Para la interpretación y cumplimiento del convenio Las partes se someterán a las leyes y tribunales competentes de la Ciudad de México Renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles Por razón de sus domicilios presentes o futuros El convenio deberá presentarse en el sobre único que contenga las propuestas del consorcio En adición de los documentos y requisitos indicados en las bases de licitación Además, las personas físicas y o morales que conformen el consorcio Deberán presentar la documentación legal y administrativa A que se hace referencia en los numerales 5.1.1 y 5.1.2 De las bases de licitación en original o copia certificada Así como copia fotostática elegible Para cotejo según sea el caso Como si cada una de ellas participara en lo individual La omisión de dicho requisito será motivo de descalificación Asimismo, la propuesta técnica y la propuesta económica Deberán ser suscritas por el representante común Designado en el convenio del consorcio El consorcio presentará las propuestas en papel membretado De la empresa designada como representante común Firmadas en todas sus hojas y formatos que la integran Por el representante común designado No obstante, se podrán incluir además logotipos representativos de la marca O nombre comercial que los licitantes consideren conveniente Ninguna empresa que conforme un consorcio podrá Formar parte de otro consorcio que presente una propuesta de la licitación Tener interés de participar accionaria o de cualquier otra forma De empresas, miembros o integrantes de otro licitante Estar vinculado con otros licitantes por medio de algún socio común La violación a lo antes señalado será causa de descalificación En el supuesto de que resulte adjudicado un consorcio El convenio indicado y la acreditación de las facultades del apoderado legal Se formalizará a través de un contrato ratificado ante notario público mexicano De manera previa a la firma del contrato que en su caso se adjudique La documentación original solicitada para cotejo por la convocante Será devuelta al licitante en el mismo evento Una vez cotejada con las copias simples de los documentos De que se trate y deberá recogerse por el mismo representante del proveedor Que presentó la documentación en dicho acto Asimismo, los participantes, ya sea persona física o moral, nacional o extranjera O que presenten su propuesta bajo la figura de consorcio Cada uno de los integrantes deberá requisitar el anexo A de las bases En los textos entre líneas no se aceptarán tachaduras o palabras sobrepuestas a otras Lo anterior será motivo de descalificación en términos de lo establecido en el artículo 33, fracción 17 de la ley Precisión cuarta Del numeral 5.1.2 de las bases de licitación se modifica el anexo A.1 y 2 quedando de la siguiente manera 5.1.2 documentación administrativa A. Documentos administrativos que deberán entregar en original Se deberá entregar por parte de las personas físicas, nacionales o extranjeras, personas morales, nacionales o extranjeros Y en caso de consorcios será obligatorio que todos los miembros se entreguen la siguiente documentación 1. Constancia del padrón de proveedores del gobierno de la Ciudad de México vigente De conformidad con el acuerdo por el que se emiten los lineamientos generales del padrón de proveedores de la Administración Pública de la Ciudad de México Publicado en la... Publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de junio de 2019 En el caso de consorcio será obligatorio que todos los miembros cuenten con la constancia de registro en el padrón de proveedores para participar en la licitación 2. Copia del recibo de la compra de bases Se entiende como recibo el documento emitido por la convocante en el cual se hace constar que se recibió por parte de la persona física o moral El comprobante de depósito bancario o de transferencia de pago interbancario emitido dentro del periodo señalado en la convocatoria Es decir, los días 15, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27 y 28 de septiembre de 2021 en un horario entre las 9 y las 18 horas Bastará con que uno de los miembros del consorcio adquiera las bases de licitación para que el consorcio pueda participar en el procedimiento Precisión quinta, se modifica la carta número 32 del numeral 5.1.2 de las bases de licitación para quedar de la siguiente manera 32. Carta en papel membretado del licitante dirigida a la convocante firmada por la persona que tenga poder legal para tal efecto Haciendo referencia a la licitación en la que manifieste bajo protesta decir verdad Que cuenta con la licencia de uso de software y demás elementos tecnológicos establecidos en el anexo técnico Para la operación del sistema a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México Los cuales, en caso de resultar adjudicado, garantiza el uso y explotación de los mismos durante la vigencia del contrato Deslindando a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y al gobierno de la Ciudad de México del uso indebido de los mismos Asimismo, será el único responsable de la utilización y violaciones derivadas del uso indebido de patentes, marcas, certificadas de invención, licencias, derechos de autor, de terceros O por cualquier ordenamiento que pudiera surgir con motivo de la prestación del servicio objeto de la presente licitación pública internacional Al utilizar por cuenta propia el licitante adjudicado Al utilizar por cuenta propia El licitante adjudicado se obliga a dejar a salvo a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y al gobierno de la Ciudad de México De cualquier reclamo o controversia que pudiera derivarse en estas materias Precisión sexta Se modifica el numeral 5.1.3 Para quedar de la siguiente manera 5.1.3 Propuesta técnica El licitante deberá entregar en original su propuesta técnica en papel membretado con la descripción detallada y específica de los servicios solicitados por la convocante Conforme al numeral 25 anexo técnico de estas bases sin tachaduras ni enmendaduras mismas Que no deberá contener precios y deberán estar firmadas por la persona que tenga poder legal para tal efecto Para el caso de consorcio presentará la propuesta a la empresa designada como representante común Precisión séptima Se modifica el numeral 5.1.4 Primer párrafo quedando de la siguiente manera Deberá presentarse en original en papel membretado del proveedor O señalando la razón social de la misma en idioma español dirigida a la convocante Con atención a la Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Movilidad En la parte final se incorpora el siguiente texto Para el caso de consorcio presentará la propuesta la empresa designada como representante común Precisión octava Númeral 5.1.4 Se modifica el apartado de adjudicación para quedar de la siguiente manera De conformidad con lo establecido en el artículo 33 fracción octava de la ley La contratación de los servicios se asignará por partida única Licitante o en el caso de consorcio será a nombre del representante legal común Que hayan designado Que reúna las mejores condiciones en cuanto a oferta, oportunidad, precio, calidad, financiamiento Menor impacto ambiental y demás circunstancias requeridas por la convocante Siempre y cuando garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas Precisión novena Númeral 6.1 Se modifica el primer párrafo quedando de la siguiente manera Se incorpora una última línea después del primer párrafo Que señala Para el caso de consorcio presentará la garantía la empresa designada como representante común Precisión décima Se modifica el inciso A del numeral 15.1 de las bases de la licitación Quedando de la siguiente manera Se desechará y o descalificará a los licitantes que incurran en una o varias de las siguientes situaciones Inciso A Se descalificará a la o los licitantes que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en estas bases de licitación De conformidad con lo señalado en el artículo 33 fracción 17 de la ley O los que se deriven del acto de aclaración de bases En el caso de consorcios la falta de requisitos por parte de algunos de los miembros que lo integren Será causa de descalificación de la propuesta conjunta Precisión décima Se modifica el numeral 13 pagos de las bases de licitación Que queda de la siguiente manera Pagos Con fundamento en el artículo 64 de la ley El procedimiento de pago que se efectúe Será para cubrir Será para cubrir al licitante adjudicado por la prestación del servicio requerido Efectivamente devengado dentro de los 20 días naturales Posteriores a la presentación, revisión y validación de la factura respectiva Acompañada de la evidencia, testigos o entregables señalados en el anexo técnico de las bases Siempre y cuando el licitante adjudicado haya cumplido satisfactoriamente con la prestación del servicio Y este se encuentre validado y o aceptado Por la Dirección General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable En su calidad de área requirente Precisión décima segunda Anexo técnico A1 Operación y mantenimiento 6.6.6 Cuentas de las membresías Dice El licitante adjudicado deberá considerar que cualquier tipo de membresía Deberá crear una cuenta de usuario en el sistema Ecovici Donde las personas usuarias podrán acceder con credenciales personales Usuario y contraseña A través de la página de internet y la aplicación móvil que desarrollará el licitante adjudicado Debe decir El licitante adjudicado deberá considerar que cualquier tipo de membresía Deberá crear una cuenta de usuario en el sistema Ecovici Donde las personas usuarias podrán acceder con credenciales personales Usuario y contraseña A través de la página de internet y la aplicación móvil que proveerá el licitante adjudicado Precisión décima tercera Anexo técnico A1 Operación y mantenimiento Númeral 6.7.1 Categoría de tarifas Dice Durante la vigencia del contrato, el sistema del licitante adjudicado debe estar diseñado Para brindar las facilidades de pago De tal manera que la inscripción anual se pueda configurar y fraccionar en diferentes periodos de cobro Ya sea mensual, trimestral o semestral En caso de que la Secretaría lo determine en común acuerdo con el licitante adjudicado De igual modo, el licitante deberá garantizar que su propuesta de sistema de gestión Pueda soportar cualquier tipo de esquema tarifario Considerando que la naturaleza de Covici es la de un servicio al público bajo estándares de calidad Se debe prever la posibilidad de desarrollar mejoras en la gestión y que contemplen los siguientes elementos esenciales Debe decir, durante la vigencia del contrato, el sistema del licitante adjudicado debe estar diseñado Para brindar las facilidades de pago De tal manera que la inscripción anual se pueda configurar y fraccionar en diferentes periodos de cobro Ya sea mensual, trimestral o semestral En caso de que la Secretaría lo determine en común acuerdo con el licitante adjudicado De igual modo, el licitante deberá garantizar que su propuesta de sistema de gestión Pueda soportar cualquier tipo de esquema tarifario Considerando que la naturaleza de Ecovici es la de un servicio al público bajo estándares de calidad Se debe prever la posibilidad de proveer mejoras en la gestión Que contemplen los siguientes elementos esenciales Precisión décima cuarta Anexo técnico a uno Operación y mantenimiento Numeral 6.9 Gestión contable del servicio Dice, en este sentido, el licitante adjudicado debe disponer de una plataforma de soporte De la gestión contable del servicio disponible en horario laboral Y que se encuentre integrada como módulo al sistema de gestión y administración del sistema Ecovici La cual deberá estar desarrollada en función del tipo y cantidad de operaciones que se realizarán Y su relación con las tarifas y cobros De acuerdo a los siguientes elementos que se especifican a continuación como mínimo Debe decir, en este sentido, el licitante adjudicado deberá disponer de una plataforma de soporte De la gestión contable del servicio disponible en horario laboral Y que se encuentra integrada como módulo al sistema de gestión y administración del sistema Ecovici La cual deberá estar diseñada en función del tipo y cantidad de operaciones que se realizarán Y su relación con las tarifas y cobros De acuerdo a los siguientes elementos que se especifican a continuación como mínimo Precisión décima quinta Anexo técnico a uno Operación y mantenimiento Numeral 6.10.3.2 Módulos y funcionalidades del sistema de gestión y administración Dice 7. Herramienta de panel de control del sistema de gestión y administración Herramienta web Este módulo deberá ser funcional como herramienta de datos consolidados para la Secretaría Esta última deberá tener acceso al sistema de gestión y administración a través de la herramienta de panel de control Que deberá desarrollar el licitante adjudicado con un menú que brinde el acceso a distintas opciones Opciones vinculadas a la operación del sistema en tiempo real Debe decir 7. Herramienta de panel de control del sistema de gestión y administración Herramienta web Este módulo deberá ser funcional como herramienta de datos consolidados para la Secretaría Esta última debe tener acceso al sistema de gestión y administración a través de la herramienta de panel de control Que deberá proveer el licitante adjudicado con un menú que brinde acceso a las distintas opciones vinculadas a la operación del sistema en tiempo real Precisión décima sexta Anexo técnico A1 Operación y mantenimiento Numeral 6.10.4 Dice El licitante adjudicado deberá desarrollar una página de internet para el nuevo servicio de Ecovici Dirigida a las personas usuarias y no usuarias del sistema La cual deberá de gestionar y mantener actualizada Dicho portal permitirá a las personas interesadas realizar todas las gestiones administrativas pertinentes Debe decir El licitante adjudicado deberá proveer una página de internet para el nuevo servicio de Ecovici Dirigida a las personas usuarias y no usuarias del sistema La cual deberá de gestionar y mantener actualizada Dicho portal permitirá a las personas interesadas realizar todas las gestiones administrativas pertinentes Precisión décima séptima Anexo técnico A1 Operación y mantenimiento Numeral 6.10.4.3 Visualización e información de los datos Dice La página de internet del sistema Ecovici se pondrá en producción bajo el dominio principal www.ecovici.cdmx.gov.mx Propiedad del gobierno de la Ciudad de México Con un ancho de banda de acceso mínimo de 10 MB simétrica Dicho dominio se le proporcionará al licitante adjudicado Con tiempo de antelación con tiempo de antelación para el desarrollo de la página Debe decir La página de internet del sistema Ecovici se pondrá en producción bajo el dominio principal www.ecovici.cdmx.gov.mx Propiedad del gobierno de la Ciudad de México Con un ancho de banda de acceso mínimo de 10 MB simétrica Dicho dominio se le proporcionará al licitante adjudicado con tiempo de antelación para la página Precisión décima octava Anexo técnico A1 Operación y mantenimiento Numeral 6.10.5 Aplicación móvil Dice En la primera línea El licitante adjudicado deberá desarrollar una aplicación móvil para el nuevo servicio de Ecovici Dirigida a las personas usuarias del sistema La cual deberá de gestionar y mantener actualizada Debe decir El licitante adjudicado deberá proveer una aplicación móvil para el nuevo servicio de Ecovici Dirigida a las personas usuarias del sistema La cual deberá de gestionar y mantener actualizada Precisión décima novena Anexo técnico A1 Operación y mantenimiento Numeral 6.10.5.1 Características y requisitos generales Dice El desarrollo de la aplicación tendrá que utilizar las buenas prácticas de alta disponibilidad Las cuales se mencionan a continuación Debe decir La aplicación tendrá que utilizar las buenas prácticas de alta disponibilidad Las cuales se mencionan a continuación Precisión vigésima Anexo técnico A1 Operación y mantenimiento Numeral 8.1 Reportes entregables de la gestión y operación del sistema Dice Adicional a los reportes señalados en los distintos apartados y subapartados del anexo técnico El licitante adjudicado deberá proporcionar como mínimo los reportes sobre el nivel de actividad y uso del sistema De acuerdo a los tiempos y formatos que se especifican en el anexo A1 Apéndice de reportes entregables del presente documento Aclarándose expresamente que la Secretaría en todo momento podrá requerir modificaciones en la forma El sistema o bien el tipo de datos a suministrar por parte del licitante adjudicado Asimismo los reportes se podrán generar directamente en el sistema de información y reportes Herramienta de reporteo del sistema que el licitante adjudicado deberá desarrollar para la Secretaría Como se señala en el subapartado 6.10.3.2 del presente anexo Debe decir Adicional a los reportes señalados en los distintos apartados y subapartados del anexo técnico El licitante adjudicado deberá proporcionar como mínimo los reportes sobre el nivel de actividad y uso del sistema De acuerdo a los tiempos y formatos que se especifican en el anexo A1 Apéndice de reportes entregables del presente documento Aclarándose expresamente que la Secretaría en todo momento podrá requerir modificaciones en la forma O bien el tipo de datos a suministrar por parte del licitante adjudicado Asimismo los reportes se podrán generar directamente en el sistema de información y reportes Herramienta de reporteo del sistema que el licitante adjudicado deberá proveer a la Secretaría Como se señala en el subapartado 6.10.3.2 del presente anexo Precisión vigésima primera anexo técnico a dos componentes físicos, dos definiciones Dice Además de lo que señalan la ley de movilidad de la Ciudad de México y su reglamento Así como el reglamento de tránsito de la Ciudad de México Para los efectos de este anexo técnico se entiende por Eso es Scriptura Entonces va a pronunciar A cuela Basta Va a consumir Sobre A A Gracias.